Muy buenos días a todos, a todos, mi nombre es Valentina Morales, soy especialista de apoyo técnico en el equipo de agricultura familiar en la oficina regional de FAO para América Latina y el Caribe y hoy día voy a estar acompañándolos como moderadora durante esta sesión. Sean todos muy bienvenidos para esta primera edición de la serie de diálogos y de saberes y prácticas en la agricultura familiar. Antes de comenzar les quiero recordar que este evento cuenta con interpretación simultánea al español, inglés, francés y portugués que pueden encontrar en la barra inferior del Zoom. La serie de diálogos de saberes y prácticas en la agricultura familiar busca promover el aprendizaje colaborativo y la transferencia de conocimientos entre gobiernos, agricultores y otros actores relacionados al sector y tiene por objetivo poder visibilizar las contribuciones de la agricultura familiar que tiene en el marco de una agenda de transformación de los sistemas agroalimentarios. Esto siempre teniendo en cuenta como referencia los pilares del plan de acción global del diseño de Naciones Unidas para la agricultura familiar y también las prioridades apuntadas para América Latina y el Caribe en la carta de Santiago de Chile que se elaboró a fines del 2022. Esta serie de diálogos se va a desarrollar a través de la plataforma técnica regional de agricultura familiar gestionada por la oficina regional de FAO por América Latina y el Caribe y cuenta con el apoyo técnico de la unidad de participación de agricultura familiar y redes parlamentarias de nuestra serie. En el chat más adelante van a poder encontrar el link para nuestra plataforma donde van a encontrar el registro de esta serie de diálogos y también otras series de intercambios que hemos estado realizando y que vamos a seguir realizando. Todas las ediciones de los diálogos estarán articulados con agendas de integración y cooperación globales y que buscan conectar y visibilizar con soluciones concretas y experiencias que existan para fortalecer la agricultura familiar. Para este serie de diálogos pretendemos considerar tres ejes temáticos. El primero es la contribución de la agricultura familiar en la agenda ambiental y climática. El segundo es la inversión en la agricultura familiar y el rol del sector para promover una transformación rural inclusiva y el tercero es la agricultura familiar y la construcción de mercados sostenibles. Para esta primera edición que es organizada con la reunión especializada de agricultura familiar del MERCOSUR por medio de su presidencia pro-témpora de Brasil y su coordinación nacional en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar. Vamos a dialogar sobre el potencial que tiene la agroecología en la agricultura familiar para hacer frente a los desafíos planteados por una agenda de transformación de sistemas agroalimentarios con énfasis en los desafíos ambientales y climáticos. Para esta edición estamos hemos estructurado tres sesiones que vamos a trabajar y vamos a trabajar los siguientes tres temas. La primera sesión que es la de hoy día como ya les comenté nos vamos a enfocar en los principios, las prácticas fundamentales de la agroecología y su relación con el cambio climático y la agenda medioambiental y vamos a identificar también desafíos, oportunidades para promover la agricultura familiar y la agroecología como estrategias claves en la agenda de cambio climático y medioambiente. Para la segunda sesión que será este jueves 12 de octubre a las 11 horas de Chile nos centraremos en agroecología e institucionalidad y vamos a contar con presentaciones sobre los avances en políticas públicas de los países del MERCOSUR y cómo éstas se relacionan con la agricultura familiar. Para la tercera sesión contaremos con presentaciones de experiencias de todo el mundo que permitan reflexionar sobre la potencialidad para impulsar la transición agroecológica y la agricultura familiar. Hoy día tendremos cuatro destacados panelistas, vamos a contar con una presentación de la doctora Emma Zuliprandi quien es oficial de agricultura de la división de producción y protección vegetal de la FAO. Luego de la presentación de la doctora contaremos con la presentación del señor Emil Frizon quien es asesor principal de la coalición de agroecología y por último conoceremos la experiencia de Brasil a través de las presentaciones de la doctora Vivian Livorio quien es directora del Departamento de Innovación para la Producción Familiar y Transición Agroecológica de la Secretaría de Agricultura Familiar y Agroecología que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar y también a través de el señor Marcos Rotinski quien es eh quien nos hablará en representación de las organizaciones de la agricultura familia. Luego de estas intervenciones de nuestros cuatro destacados panelistas vamos a tener un espacio de treinta minutos de preguntas y respuestas para profundizar en las presentaciones y casos expuestos así que les invitamos a tomar nota de aquellas consultas que quieran realizar nuestros expositores a nuestros expositores y hacerlas a través de la sección de Q&A de preguntas y respuestas que pueden encontrar también en la barra inferior del sur. Enero al tiempo eh voy a ir avisando a los presentas a los presentadores cuando les quede un minuto para finalizar y vamos a comenzar de inmediato entonces con la presentación de la doctora Emma Siliclandi. Adelante doctora Emma, tiene diez minutos para su presentación. Yo la avisaré cuando quede un minuto para ir cerrando. Muchas gracias. Muchas gracias Valentina, muchas gracias a a todos y a todas por su participación. Yo creo que es muy importante este este debate porque muchas veces eh no tenemos en cuenta como la agroecología puede ser una solución a los problemas que estamos eh viviendo de de cambios climáticos en todo el mundo y que cada vez son más graves. Yo voy a voy a compartir mi mi pantalla y así tenemos una una visión un poquito más estructurada eh yo eh quería primero decir que la FAO está trabajando con eh agroecología ya desde hace un tiempo eh yo eh soy parte del Secretariado Internacional de la eh Secretariado Internacional de la eh iniciativa por la eh ampliación de la escala de la agroecología que se lanzó en dos mil dieciocho aquí en Roma con otras organizaciones de las Naciones Unidas y a partir de ahí se desarrolló una serie de guías de eh marcos para eh ayudar a los países a promover a los países a promover la agroecología eh en sus políticas. También trabajamos con la sociedad civil, con organizaciones muy diversas, con setores académicos y de investigación y empiezo mostrando aquí estos que son los diez elementos de la agroecología que fueran ahm fueron aprobados ah por ah por los países miembro de la FAO en dos mil diecinueve y que justamente nos dan una guía para trabajar en políticas en los países. ¿Por qué decimos que es importante fomentar la agroecología? Bueno, hay muchísimas razones para eso. La agroecología nos permite trabajar temas de seguridad alimentaria, nutrición, dietas biodiversas, promover el desarrollo local y sistemas agroalimentarios, inclusivos, eh nos permite una mayor resiliencia en nivel de las parcelas agrícolas, también resiliencia en nivel territorial, una mejora significativa de los medios de vida de las familias agricultoras y también eh indígenas y poblaciones tradicionales y sin duda contribuye para la reducción de la de la pobreza rural. Entonces, eh básicamente ¿por qué fomentar la agroecología? Entre otras cosas porque se reconoce la importancia de grupos sociales que hoy son marginalizados en las políticas eh del mainstream, como por ejemplo la agricultura familiar, los pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y la agroecología reconoce la contribución de su de 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 los saberes de estos pueblos y a y también eh reconoce que es necesario apoyarlos para que tengan más acceso a los recursos productivos. Eso es muy importante que la conexión entre la agricultura y el entre la agroecología y la agricultura familiar y campesina e indígena es es muy es muy fuerte porque es de ahí que vienen eh los conocimientos de cómo trabajar con la naturaleza sin eh degradarla. Eh aquí quería destacar algunos elementos más eh en detalle sobre eh sobre eh cómo se se puede a pues promover esta cómo la agroecología puede ayudar a trabajar el cambio climático a través del apoyo a la biodiversidad y cómo eso también tiene consecuencias sobre la nutrición de las personas porque la agroecología ofrece una una vía para proteger la naturaleza como decía conservar la conservar la riqueza de la biodiversidad, restaurar tierras y ecosistemas que hoy están ya degradados al tiempo que produce alimentos sanos, diversificados y culturalmente apropiados. Las explotaciones agrícolas, los paisajes, los sistemas agroalimentarios diversificados son vitales para proteger la naturaleza, quiero decir, no es solamente una cuestión de producción, es una cuestión ambiental en general, porque con la agroecología también se protege la fauna, las reservas de agua y se trabaja entonces una protección general para el cambio climático. Por otro lado, la agroecología pone mucha fuerza en el tema de participación, de la co-creación y de la conectividad, de trabajar en conjunto, favoreciendo la cooperación entre agricultores familiares y otros actores, en particular grupos de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y así dinamizando el territorio. ¿Qué tipo de políticas pueden ayudar a fortalecer la agroecología? Nosotros estamos hablando de todo el sistema agroalimentario. Es posible pensar en políticas desde la producción, la transformación, la distribución y el consumo. Aquí podemos tener en este gráfico, me perdonen que está en inglés, viene de un trabajo que fue publicado por la FAO en conjunto con colegas de BioVision y otras organizaciones, pero que nos intenta mostrar toda esta complejidad, que no es agroecología, no es solo trabajar la producción, no es solo preocuparse con el ambiente, pero es básicamente trabajar con las comunidades y los ecosistemas de forma conectada. Quería mostrar también algunos ejemplos muy rápidamente de que son resultados de la aplicación de una de un instrumento que la FAO disponibilizó también ya hace algunos años para caracterizar y medir experiencias agroecológicas que se llama TAPE. En este caso tenemos el resultado de 3.000 parcelas, 3.000 unidades productivas en 8 países en la África subsahariana y lo que vemos es que las unidades que tienen scores más altos en relación a la agroecología, la caracterización de como, digamos así, como propiedades más agroecológicas son aquellas que tienen más diversidad de la dieta y sobre todo alimentos de origen animal, frutas, vegetales, o sea, hay una diversidad de la dieta que ayuda a la nutrición de las personas. Cuanto más agroecológico, mejor la dieta. La misma forma tenemos aquí resultados que nos muestran las cuestiones de salud del suelo y también biodiversidad en general en términos de producción vegetal, producción animal y también la vegetación natural y los polinizadores. Cuanto más agroecológico, más salud del suelo y más biodiversidad en general en las parcelas. Entonces esos son resultados que nos muestran que la agroecología funciona y que es necesario tener políticas para apoyar a estas prácticas. Aquí también tenemos el resultado ya publicado también en un paper que muestra cómo la agroecología promueve múltiples servicios ecosistémicos, pero sin comprometer con la producción. Entonces no tenemos que tener preocupación que la agroecología no es productiva. es productiva, pero al mismo tiempo promueve la fertilidad de los suelos, la producción vegetal, la ciclaje de los nutrientes y así por delante. Entonces tenemos ya un cuerpo importante de informaciones científicas y de discusiones y de estudios de casos que nos muestran que la agroecología ayuda verdaderamente a trabajar con la mitigación. y con la adaptación al cambio climático. Por eso que como FAO estamos trabajando en apoyar a los países para desarrollar políticas que promuevan la agricultura familiar, campesina, indígena, tradicional en aras de mejorar esta relación con el ambiente a través de la agroecología. Muchas gracias. Muchísimas gracias Eima, gracias por esta introducción y por mostrarnos también a través de resultados concretos y evidencia el impacto de la agroecología y el hecho de que los beneficios para el ecosistema no comprometen la producción, ya que muchas veces uno de los estigmas que tiene la agroecología o todas estas prácticas sustentables con el medio ambiente. Y no solo que es un tema de prácticas producidas, sino también cómo implica el medio ambiente, el aporte para la nutrición, para la alimentación y que la agroecología también implica el trabajo, la co-creación en conjunto con comunidades y los ecosistemas y ver esto de una manera integral y holística. Así que muchísimas gracias por esa introducción y por darnos este marco conceptual y con evidencia para profundizar aún más esta conversación de agroecología con la siguiente presentación que va a ser a cargo de Emil Frisson, asesor principal de la coalición para la agroecología. Emil, tienes 20 minutos para presentar. Recordemos que contamos con interpretación español, inglés, francés y portugués, que pueden acceder en la barra inferior del Zoom. Así que adelante, Emil. Muchas gracias, Valentina. Yo voy a compartir mi pantalla ahora para que vean mi presentación. Primero quisiera agradecerle a los organizadores por invitarme a dirigirme a ustedes en esta reunión y la oportunidad también para hablar acerca de la coalición para la agroecología. Los sistemas alimentarios actuales ya no son sustentables y quisiera repetir lo que la mayoría de ustedes ya conocen y es que nuestros sistemas alimentarios son responsables por un tercio de los gases con efecto invernadero, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del suelo, del aire y del agua, la vulnerabilidad al cambio climático y además el no ser capaces de abordar la carga triple de la malnutrición que de hecho estamos retrocediendo en este aspecto. Tenemos más personas que sufren hambre que lo que teníamos en 2015. Y por último está el tema de la inigualdad social que está muy prevalente actualmente y además la pérdida de los valores culturales. Todos estos aspectos negativos están asociados directamente con nuestros sistemas alimentarios actuales basados en la agroindustria industrial. Entonces necesitamos cambios transformacionales y desde el 2016 han existido muchos informes que se han publicado y que están indicando básicamente que ya no podemos solucionar los problemas simplemente mejorando los sistemas actuales, sino que tenemos que hacer un cambio transformacional y que necesitamos paradigmas distintos. Ya sea que partamos con cambiando, disminuyendo la agricultura industrial o es que ya no es sustentable, necesitamos avanzar hacia una agricultura más diversa, biodiversa. Ahora estos distintos paradigmas a los que le llamamos sistemas agroecológicos diversificados tienden a abordar al mismo tiempo aspectos económicos, ambientales, la mitigación del clima, también la adaptación, temas de la salud, temas sociales y objetivos culturales también. Y no a costas, uno a costa del otro. Los sistemas actuales se han enfocado esencialmente en el desempeño económico a costa de todos los otros aspectos. Ahora, este paradigma se basa en 13 principios de agroecología y que están alineados con los 10 elementos que EMA acaba de presentar de la agroecología adoptados por la FAO y los países miembros. Estos 13 principios abordan no tan solo lo aparte de la producción o de los agrosistemas, sino que también todo el sistema alimentario. No tengo tiempo para dedicarme a cada uno de estos elementos en detalle, pero sí existe una dimensión social muy fuerte en relación con estos principios. Y además, ellos forman un paquete, sino que no es una lista donde uno puede elegir uno u otro, sino que debemos abordarlos todos al mismo tiempo. Todos estos principios aplican en todas partes, en distintas escalas, pero las acciones que uno toma para implementar estos principios se basan en el contexto específico. Por lo tanto, no hay una respuesta única en el sentido de que una tecnología va a resolver todos los problemas, sino que son distintos paradigmas y que esta serie de principios aplican generalmente y que lo que uno hace localmente se va especificando para ir abordando el problema en particular que uno enfrente, incluyendo también los aspectos sociales, los valores culturales de las personas que se vean afectadas. Estos principios son muy útiles para poder diseñar proyectos o iniciativas para poder transformar los sistemas alimentarios en forma sustentable. Y como ya he mencionado, las dimensiones sociales son muy importantes para poder crear capital social y empoderar a las comunidades. Este distinto paradigma no trata tan solo de una lista de prácticas de agroecología, sino que también es innovación, sino que tomar lo mejor de cada innovación y las que son compatibles además con estos 13 principios. No cualquier innovación, sino que aquellas que sean compatibles con los principios de la agroecología. Y la idea es combinar la ciencia moderna con el conocimiento tradicional y los agricultores. También trata de cambiar las relaciones sociales, dándole poder a los agricultores, agregar valor local, dándole privilegio a las cadenas de valor cortas y enlazando a los consumidores con los productores. Es un enfoque integrado, holístico, para poder llegar a todos estos objetivos que hemos mencionado en forma simultánea. Ahora, la agricultura familiar es esencial en la implementación de este nuevo paradigma. Por lo tanto, la agroecología no es tan solo una herramienta más, entre otras, que se puedan utilizar para poder abordar los problemas actuales, sino que trata de una caja de herramientas. Son distintas herramientas. Es un paradigma, como digo, distinto. Es otro diseño. Entonces, como mencioné, ya sea que partamos con... con una subproducción... agricultora o con una agricultura industrial no es que no sea sustentable, debemos agregar todos estos 13 principios y adaptarlos a las condiciones locales para poder caminar hacia sistemas diversificados de agroecología, para poder satisfacer los distintos objetivos mencionados. Ahora existen algunos ejemplos de agroecología en escala, ya sea en África, en Asia, en América Latina. Cada vez más hay políticas nacionales que están apoyando la agroecología, como en México, Brasil, Senegal, Nicaragua, la India, Francia y Dinamarca, como para mencionar algunos ejemplos. Pero cada vez más vemos otros ejemplos, porque están todos en aumento, así como lo hemos visto en los últimos años, que ha habido un enorme aumento en que la gente se está dando cuenta del potencial de la agroecología y las políticas que lo sustentan. Como Emma ya mencionó, el desempeño económico de la agroecología está muy bien demostrado desde el punto de vista de la productividad, la imagen de que la agroecología no puede alimentar al mundo, que es menos productiva, ya ha sido contradecida. Estudios recientes, por ejemplo, a gran escala de despliegue de agroecología en la India, por ejemplo, han demostrado un aumento en un 11% en la productividad en comparación con la agricultura tradicional química. Y lo que es importante también es un mayor ingreso, porque por la combinación de una buena productividad con los ahorros que se dan en los productos químicos, estamos viendo aumentos importantes en los ingresos. Y lo que además es muy importante para los agricultores familiares es que aumenta la resiliencia y la estabilidad de los sistemas productivos. Del punto de vista medioambiental y climático, le permite mantener el carbono en el suelo y poner carbono en el suelo, reduce, aumenta la biodiversidad, restaura los suelos degradados, lo que es muy importante también para evitar la defuera. Debemos restaurar la capacidad de los suelos degradados para que sean productivos. Nuevamente, un tercio aproximadamente de las zonas urbanas están degradadas y se pueden restaurar a través de la agroecología. Y además ayuda con mejorar los servicios, como por ejemplo los ciclos de nutrientes, de agua, de polinación, plagas, etc. Los resultados en cuanto a la salud y la nutrición se han demostrado grandemente. Ya evita los resultados negativos a la salud de la agricultura industrial a través del impacto negativo de los pesticidas, antibióticos, nitratos. Además, ayuda a una dieta más saludable y más diversa. Además, los productos que provienen de una producción agroecológica aumentan los niveles de nutrientes beneficiosos como omega-3 y ácidos grasos y polifenos. Por último, están los resultados sociales y culturales que genera capital social, crea más y mejor empleo. Hay empleo todo el año y además acerca a los consumidores con los productores. Y además, también afecta a la realidad cultural, la considera, la conservación de los cultivos tradicionales que han sido eliminados a veces en los sistemas de producción a través de la agricultura industrial y además la integración de conocimientos tradicionales. Entonces, este cambio transformacional requiere no tan solo un cambio en las prácticas de producción, sino que también cambios en el conocimiento y en la transmisión de conocimiento, cambios en las relaciones económicas y sociales y también cambios en los marcos institucionales para poder implementar estos 13 principios y los 10 elementos. Ahora, uno se podría preguntar ¿por qué, con toda la evidencia disponible ahora, ¿por qué no está dándose estos cambios más rápidos? ¿Por qué no vemos transformación más rápida? Y existen o hemos identificado ocho obstáculos que les llamamos bloqueos o cierres que a veces evitan la transformación agroecológica. Y no tengo tiempo realmente para ir analizando cada una de estas restricciones, pero voy a mencionar dos. Una es cómo se mide el éxito, porque en el pasado el éxito en la agricultura esencialmente se ha medido con la productividad, toneladas por hectárea, y o el ingreso económico solamente. Pero debemos medir la calidad de los nutrientes también y además el impacto medioambiental, el costo para el medioambiente, el costo para la salud. Todos estos aspectos deben ser medidos también como resultados del sistema. Y por otra parte, tenemos también la concentración de poder en la agroindustria, que está influenciando las políticas para mantener este modelo industrial. Y esto debe ser superado, por supuesto, igualmente. Ahora, quisiera agregar dos palabras sobre la coalición de agroecología para terminar mi presentación. Y aquí se creó el año 2021 en la cumbre de los sistemas alimentarios de la ONU luego de esta reunión. Entonces, una coalición y que une a países y a organizaciones. Y hoy tenemos 47 países miembros, tres comisiones regionales, la europea, la Unión Africana y además en África del Oeste hay otra coalición y 140 organizaciones que son miembros. Y este número está aumentando cada mes y está aumentando rápidamente, de hecho, todos los meses. Existen cinco grupos de trabajo que son los brazos operativos de la coalición. Hay uno que trabaja en políticas, otro en innovación e investigación y otro en el aspecto de financiamiento e inversión, otro en comunicaciones y otro grupo se enfoca en la implementación de las iniciativas de agroecología en terreno. Y estas son las formas en las cuales la colaboración ha sido promovida como parte de esta coalición. Ahora, para concluir algunos mensajes claves que quisiera resaltar aquí, nosotros necesitamos en primer lugar fundamentalmente diferentes sistemas alimentarios. No se trata simplemente de mejorar los sistemas actuales que no van a funcionar, sino que se trata de repensar y de considerar nuevos paradigmas de sistemas agroecológicos diversificados. Estos sistemas están desempeñándose en términos económicos. Eso ha sido demostrado ampliamente, especialmente en situaciones de tensiones ambientales, de estrés ambiental. Son equitativos y justos, están empoderando a los actores de los sistemas alimentarios. Nos permiten además adaptarnos al cambio climático, a proteger el medio ambiente y a mejorar la biodiversidad. Y además, el cambio ya está en curso. No se trata aquí de algo que va a ser, ha de ser usado en el futuro, sino que tiene que acelerarse y amplificado, escalado, con el propósito de acelerar la transformación. La coalición agroecológica proporciona una oportunidad para acelerar esta transformación, fomentando la colaboración entre los países y entre las organizaciones y además reconoce adecuadamente el rol que juegan los agricultores familiares que van a ser esenciales para una exitosa transformación de los sistemas alimentarios. Con eso quisiera agradecerles. Espero haber cumplido con el tiempo que me asignó y con mucho gusto puedo responder cualquier pregunta más adelante. Gracias. Muchas gracias, Emil, por tu excelente presentación. Muchísimas gracias, Emil, por su presentación. Estuvo justo, muy bien en el tiempo, así que lo agradecemos. Es muy interesante cómo en los últimos años los reportes globales sobre medio ambiente, cambio climático, han ido incorporando y posicionando la agroecología como una práctica, como una ciencia, como un movimiento que responde a las agendas y que puede contribuir a la sustentabilidad de nuestra sociedad. También me gustaría resaltar algo que mencionas es que sobre cómo la agroecología viene a rescatar y a preservar el conocimiento tradicional, el conocimiento ancestral y lo combina también con las nuevas ciencias, con la innovación, con la tecnología y cómo esto, adaptado a los territorios locales, viene a aumentar o mejorar o mantener la productividad, pero también el ingreso, la resiliencia y la estabilidad de nuestros sistemas agrícolas, que es algo que también Emma mencionó mucho en su presentación. Muchas gracias también por mostrarnos el trabajo de la coalición de agroecología y su llamado a adoptar la agroecología como una herramienta para la sustentabilidad de nuestro sistema y ahí si pudieses dejar en el chat quizás el link para que la gente pueda acceder también a la página, pueda conocer más sobre el trabajo, cómo unirse si es que quisiera. Muchísimas gracias, Emil, por la presentación. vamos a pasar ahora a conocer la experiencia de Brasil. Tuvimos un pequeño cambio en la agenda, así que ahora quien va a presentar tenemos el honor de tener a nuestro presentador del señor Casio Probazos, quien es coordinador general del Departamento de Innovación para la Producción Familiar y la Transición hacia la Agroecología de la Secretaría de Agricultura Familiar y Agroecología perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar. También nos va a acompañar en esta presentación el señor Rotinski, quien va a hablar en nombre de las organizaciones y ambos tienen 20 minutos para presentar, yo les voy a avisar cuando queden aproximadamente dos minutos para que puedan ir cerrando. Así que adelante señor Troato y señor Rotinski. Adelante. Pido disculpas. Estaba agradeciéndole a FAO en la persona de Valentina y Pedro por este momento de diálogo también de construcción con Agroecología. Siempre en Agroecología estamos en un proceso de construcción y socialización, conocimiento, prácticas, políticas. Yo creo que eso es lo que hace y creo que eso es lo que hace que Agroecología sea dinámica en todos sus aspectos. Aquí no vamos a entrar en detalles conceptuales de Agroecología. Ya tenemos claramente esos conocimientos y con los objetivos de la presentación de Ema y Emil ya hemos tenido informaciones y me gustaría también felicitarlos. Estamos aquí hablando del ambiente de Brasil con todos los planteamientos que se han formulado. Ustedes saben y conocen la situación que nosotros enfrentamos en el Ministerio de Desarrollo Agrario. Estamos buscando recuperar cierta situación en un agujero que surgió en gestiones anteriores donde el propio ministerio se vio limitada y el Ministerio de Desarrollo Agrario está nuevamente en la pauta de la política brasilera y el tema importante es la agroecología para este ministerio. ya existe una construcción histórica principalmente en los movimientos sociales del campo que nos ofrecen un conjunto de prácticas y saberes y construcciones y que la política pública tiene que acompañar. Yo no sé si ustedes me están viendo o están viendo la presentación. Valentina, ¿me ven a mí o a la presentación? Ahora vemos la presentación. Ahí está. Muchas gracias. Un inicio, por favor. Por favor, el comienzo de la presentación. Bueno, les puedo comentar sobre la perspectiva de la construcción de estas nuevas políticas, el movimiento social y la construcción y todo también con la conservación de las áreas de bosques es muy importante. Por eso que estamos dedicándonos a la construcción de marcos de directrices y con marcos que es un gran entusiasmado de esta construcción. Pueden empezar con mi presentación, por favor. Tenemos aquí la situación que estamos viviendo desde la perspectiva de los sistemas agroalimentarios. existen la revolución verde que ha tratado de destruir el saber hacer, el saber vivir de la agricultura familiar. Este modelo de revolución verde está en vigencia hasta hoy y ha sido un gran desafío para nosotros. cada vez más los trabajos de las multinacionales impactan de manera directa en los conocimientos y prácticas y me refiero a que es una barrera muy fuerte principalmente en lo que tiene que ver con semillas y ese impacto tan fuerte también se verifica en el papel del Estado como mediador con la industria. Ahí aparece el dinero. Hay un gran impacto en hacer el papel del Estado que también lo tenemos que hacer y eso no solo en el escenario de Brasil sino que en varios otros escenarios. Para nosotros este es un desafío muy grande para poder recuperar estos espacios como un Estado fuerte. también tenemos los commodities la economía de escala y sus avances los altos costos el arrendamiento de las tierras por un recurso un poco más fácil a veces dejar las tierras es un recurso más fácil para la vida especialmente de la juventud es un éxodo rural de la juventud y así el campo simplemente envejece y ahí se transforma en un escenario nada positivo en una escala de producción y de sistemas agroalimentarios más sostenibles hacer que la propia industria genere todos estos alimentos de manera sostenible. Próximo slide. Y este es uno de los caminos que hemos discutido y con esta retomada del Ministerio de Desarrollo uno de los factores que fue fundamental es que la agroecología ha pasado de ser de secretaría a ministerio tenemos hoy la Secretaría de Agricultura Familiar y Agroecología donde todas las políticas públicas en el campo de la producción la política agrícola está dentro de ese paraguas de esta secretaría y esto nos hace repensar claramente y de manera objetiva y rápida las formas y sistemas y sistemas alimentarios que queremos buscar para el futuro que son décadas entonces la perspectiva es muy fuerte en este sentido y cada vez más estamos tratando de establecer acuerdo con los movimientos sociales del campo ¿qué queremos nosotros? ¿queremos comoditis o queremos alimentos de producción de alimentos a escala vegetal o proteína animal? bueno me voy a apurar un poco para aprovechar mi tiempo y otro desafío estratégico es establecer la relación humana de hombre y sociedad y hombre y naturaleza como la ecología se transforma en el campo para poder conquistar el papel fundamental de la agroecología en terreno sabemos que muchas veces la masificación de la información el proceso educativo y principalmente para la juventud del campo está muy distante de la naturaleza de la ecología y nos aleja de aquello en nuestras vidas ¿cómo transformar o cómo recuperar y cómo retomar todos estos saberes en una sociedad mayor los saberes ancestrales? y esto es un papel muy sólido que nos corresponde y que hemos discutido acá con las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Agrario y actualmente ya estamos en el rumbo correcto pero todavía no tenemos no hemos hecho lo suficiente porque necesitamos una agricultura de bajo carbono queremos una agricultura con fijación de carbono ese elemento para nosotros es extremadamente importante y estamos dialogando en ese sentido ¿es compensatorio? sí pero nosotros pero nosotros como Secretaría de Agricultura vamos a tener que enfrentar este debate que considero es mundial ¿cómo entonces reconstruir este debate de una agricultura de bajo carbono para ir hacia una agricultura de fijación de carbono? eso es fundamental para nuestras iniciativas próximo tenemos aquí el tema de la desnutrición tenemos sobrepeso pobreza y que genera todo esto que genera para toda nuestra sociedad incluso para la sociedad rural esta transformación que hemos vivido en los últimos años en Brasil gran parte de la pobreza se concentra en el campo está en el campo hace décadas ya y son realidades que se observan como enfrentar la pobreza y la desnutrición y el sobrepeso ese conjunto en el conjunto de la sociedad brasileña la agricultura familiar es importante en este proceso de cambiar este escenario que ya se ha establecido en nuestros campos otra otra slide pasamos a la siguiente diapositiva por favor estas son las estrategias en las que estamos pensando estrategias que tienen ver con esto cómo construir sistemas agroalimentarios sustentables con base en los principios de la agroecología algo que es clave para nosotros ya sea con una agroecología ya consolidada con agricultores que ya tienen la práctica y saben cómo utilizar esos procesos de producción y también pensar en otros agricultores cómo ellos producen para poder ampliar y masificar este proceso de transición de la agroecología temas que son claves sin duda alguna esto no es un trabajo aislado todo esto está asociado con políticas de seguridad alimentaria con temas como el derecho a la nutrición y a los alimentos saludables esto lo comentó EMA Brasil tiene en cuenta todos estos temas debemos pensar en políticas de adaptación y mitigación a los cambios del clima cómo podemos construir este proceso siempre pensando en la mitigación más volcado a la mitigación que al proceso de adaptación cómo podemos tener esos espacios para que la agroecología tenga un espacio y el porte necesario para enfrentar estos retos teniendo en cuenta la diversidad que existe en Brasil un país que es considerado un país de tamaño continental otro tema que es importante es la comunicación para la transformación de los hábitos productivos y alimentarios sabemos que el agronegocio conquistó gran parte de lo que conquistó gracias a la comunicación una comunicación falsa una comunicación que le llega al agricultor y le llega también al consumidor y lo hemos visto en películas en novelas en series ustedes lo han visto y tenemos que pensar entonces en cómo reconstruir esos espacios de la comunicación la comunicación es una es una cuestión clave hoy en día una comunicación que tiene que ser rápida esos son entonces los temas estratégicos en los que estamos trabajando dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar pasamos por favor a la siguiente lámina tenemos dos campos sobre los que voy a hablar rápidamente no sé cuánto tiempo me queda para mi presentación porque quiero dejar unos minutos para Marco mi colega estamos entonces trabajando en dos áreas en dos vertientes tenemos la Policía Nacional de Agroecología Orgánica creo que vale la pena hacer hincapié en algo aquí en esta sesión este grupo del gobierno que está acá participó apenas del primer Planapo el segundo Planapo que como pueden ver se llevó a cabo en el 2016 2019 que fue una época donde hubo un caos tuvimos el primer Planapo y el segundo plan lo construimos pero no tuvimos tiempo para ejecutarlo y ahora estamos trabajando en la construcción de la tercera edición del Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica esto es muy importante mencionarlo esta política permitió muchos logros a las mujeres del campo tenemos que seguir valorando el papel fundamental que desempeña la mujer en este proceso de fortalecimiento el fortalecimiento para que entendamos la importancia de la agroecología un campo multidisciplinario que nos permite la construcción de políticas públicas acá vemos el segundo tema que estamos discutiendo que tiene que ver con el programa alimento saludable el objetivo principal de este programa pasando a la siguiente lámina para hacer referencia a ello el objetivo es ampliar masificar la transición agroecológica con la producción y oferta de alimentos saludables a través de la agricultura familiar y sus organizaciones como podemos pensar en cual es la transición agroecológica que se requiere para los miles de agricultores que están en el campo un agricultor que puede estar en el Amazonas en las diferentes áreas que existen en Brasil los diferentes ambientes que tenemos en Brasil que son bastante diversos con diferentes agrosistemas entonces lo que tenemos que hacer es valorizar o valorar esa capacidad de ese conocimiento de los agricultores y también tener en cuenta ese conocimiento científico como podemos entonces alinear todo esto siempre pensando en favorecer a nuestros agricultores y agricultoras esto no es un trabajo aislado todo esto hace parte de un diálogo un debate creo que todos los países están llevando a cabo este tipo de discusión el cambio climático es algo que todos sentimos sin embargo hace 30 años solo los agricultores familiares lo sentían si tú hablas con ellos muchos de ellos te van a decir que hace mucho que el clima está cambiando pero ustedes no se habían dado cuenta aquellos que están en las ciudades aquellos que están en la academia aquellos encargados de las políticas públicas no se dieron cuenta de esos cambios que se estaban dando hace ya muchos años esto es muy importante para que entonces podamos tener esta conversación con nuestros agricultores y agricultoras acá hay un ejemplo muy claro un ejemplo que si no estoy mal Emma mencionó el estado Río Grande del Sur es un ejemplo claro de lo que está ocurriendo en Brasil hace cuatro años estábamos hablando de sequía y hoy hablamos de inundaciones es absurdo lo que está ocurriendo en Brasil y es algo que vemos claramente en la televisión cuando vemos la cantidad de desastres naturales que están ocurriendo en todo el mundo pasemos por favor a la siguiente lámina lo que vemos acá son algunas prácticas que hemos construido junto con los agricultores trabajando con el movimiento social estamos especializando y fortaleciendo al agricultor algo que para nosotros es clave esa transición masiva a la que hice alusión hace un rato una de estas prácticas es el sistema de plantación directa utilizando paja en las en las diferentes huertas vemos acá para la producción de vegetales acabemos entonces esta práctica y este es el tipo de conocimiento que debemos enseñarle a los agricultores y agricultoras para que empiecen a utilizar estas prácticas que son prácticas cada vez más sustentables gracias quedan tres minutos para que podamos pasar a Marcos muy bien ya estamos acabando Valentina ahora cual es nuestro gran reto máquinas y equipos apropiados para ese tipo de sistema de producción para que los agricultores es justo con la capacidad técnica y con los movimientos sociales que ocurren en el campo y las organizaciones en el campo y junto con las universidades y grupos de investigación permitan hacer este tipo de trabajo que no sea un trabajo aislado queremos máquinas y equipos que puedan satisfacer esos sistemas de producción y lo que vemos en la imagen es un ejemplo de ello sistemas agroflorestales es algo clave para ampliar la diversidad para poder ampliar la producción y los sistemas alimenticios la fijación del carbono también temas todos que son muy importantes y que hacen parte de lo que los agricultores y consumidores pueden obtener de este tipo de este tipo de sistemas solo para terminar aquí la última lámina voy a hacer referencia al tema de las semillas este es un tema que también es clave para nosotros para así poder lograr que estas semillas no tengan productos transgénicos nosotros enfrentamos muchos retos hoy entendemos cuáles son los principios y las prácticas de la agroecología ahora tenemos que pensar en cómo enfrentar ese reto nosotros vamos a tener que enfrentar la la situación la situación que está en el campo tenemos que entender cuál es el valor que nos provee aquel alimento que viene del campo le voy a dar ahora la palabra a marco mi colega para que termine la presentación y estaremos acá para la discusión o el debate que se pueda dar después de la presentación muy buenos días a todos y a todas le quiero agradecer a Casio también le agradezco a Valentina por ser la mediadora acá de este seminario virtual quisiera saludar a Emma y a Emil y agradecerles por sus presentaciones presentaciones en las que hicieron aclaraciones de temas muy importantes yo voy a hacer una presentación rápida para que así podamos tener tiempo al final para que tengamos un debate porque yo quiero tener la posibilidad de escuchar a los participantes yo soy Marcos soy agricultor familiar hoy hago parte de la coordinación de las relaciones internacionales de nuestra confederación de agricultores familiares de Brasil contrafe Brasil yo voy a hacer mi presentación desde el punto de vista de las organizaciones y desde el punto de vista de los agricultores familiares para que ustedes entiendan cómo vemos nosotros este concepto de la agroecología antes que nada creo que vale la pena hacer una aseveración necesitamos entender que la agricultura familiar es el punto central para poder discutir la agroecología no puede existir una discusión ni una implementación de un modelo de transición agroecológica como tal no existe un modelo de producción que sea capaz de preservar el medio ambiente y de producir alimentos saludables si no tenemos claro que este modelo se tiene que construir por encima de un modelo de redistribución de tierra que incluya la reforma agraria en el cual se fortalezca la agricultura agrofamiliar el otro tema es que necesitamos entender que la agricultura familiar a lo largo de la historia de nuestros pueblos y países incluso cuando no existían las políticas públicas incluso cuando no existían el incentivo del Estado ese proceso de resistencia y resiliencia se dio de manera natural si la agricultura familiar no fuese un modo de vida es muy probable que no existiríamos hoy desde el punto de vista de categoría como tal o desde el punto de vista de gremio ni existirían las prácticas agroecológicas si hoy aún existe la agroecología en este planeta si hoy aún se trabaja en la agroecología esto se debe a la capacidad de resistencia y resiliencia de la agricultura familiar de la agricultura de los campesinos de nuestros países otro tema que es importante mencionar un tema que es muy importante para nosotros como organizaciones a veces las ONGs y la academia sigue tratando a la agroecología agroecología como algo romántico y decimos es que es súper lindo hacer agroecología esa es la manera en que lo miramos lo vemos como algo que tiene un componente romántico lo miramos de manera romántica y tratamos la agroecología como si fuese un nicho como si fuese un nicho de mercado como si fuese algo que no se aplica a todos si quisiéramos si queremos progresar y avanzar en la agroecología de manera eficaz tenemos que tratarlo como una política que se debe establecer para todo el conjunto de agricultores y agricultoras familiares y tenemos que tener definición política nadie implanta o implementa un proceso de agroecología en determinada nación o en determinado país o en el mundo si no hay una decisión política es un tema de definición política y eso lo tenemos muy claro cuando nosotros teníamos un gobierno que hacía posible el diálogo con la sociedad civil un gobierno que oía a la sociedad civil y que tuvo la capacidad de constituir un conjunto de políticas públicas tuvimos progreso a pesar de que desde el punto de vista de presupuesto estábamos viviendo con migajas del presupuesto público porque ni la agricultura familiar ni la agroecología entró efectivamente al presupuesto público en el gobierno brasilero incluso en los mejores momentos si nosotros observamos y hacemos una comparación de inversión para la agricultura familiar versus grandes agronegocios si observamos la inversión de agroecología versus el modelo dominante nosotros vamos a percibir que efectivamente siempre hemos trabajado con migajas del presupuesto público y esa reflexión es importante porque tenemos que empezar a reflexionar desde el punto de vista de nuestros gobiernos con qué intensidad van a trabajar los gobiernos esta perspectiva cuál será la dedicación de los gobiernos con qué presupuesto vamos a trabajar incluso desde el punto de vista de los organismos internacionales FAO etcétera nosotros tenemos que tener esa claridad de efectivamente poder trabajar con un conjunto de políticas que ofrezcan esa condición y por qué lo digo ustedes podrían decirme pero tú estás siendo contradictorio estás hablando de la agricultura familiar que es resistente resiliente que tiene la capacidad de autoadministrarse y de repente tú dices a ver si no tenemos inversión pública nosotros vamos a seguir trabajando la agroecología como un nicho como una política para pocos una política para pocos que produce determinada cantidad de alimentos que de manera general en los grandes centros urbanos es consumida por una elite que tiene poder adquisitivo queremos terminar con eso la agroecología tiene que ser producida trabajada por el pueblo del campo de las regiones de los bosques y el alimento puro saludable alimento de calidad que se produce tiene que ser para que coman los pobres no podemos seguir con la lógica de que la agroecología o de que el alimento orgánico certificado o puro es para la venta en la feria o en los mercados o en las repisas de los supermercados para determinado mercado de la elite y así surgen un conjunto de desafíos de otras políticas necesitamos tener crédito fomento asistencia técnica es decir el estado debe ser un invulctor de políticas públicas capaces de hacer que esa capacidad de producción de los agricultores familiares sea efectivamente trabajada todo lo que Casio ha dicho es de gran importancia pero hay un tema fundamental nadie hace agroecología simplemente por el hecho de encontrar que es importante preservar el medio ambiente el agricultor hace agroecología por conciencia por su modo de vida sabe que es importante producir sabe que es importante preservar el agua la selva auténtica y así él necesita ingresos necesita recursos para poder mantener a su familia el tema del acceso al mercado es un tema de crucial importancia si nosotros queremos avanzar en esa perspectiva creo que Brasil tiene experiencias bastante importantes el programa nacional de alimentación escolar que actualmente le compra a la agricultura familiar tiene que dar otro paso más además de comprarle a la agricultura familiar tiene que comprar agricultura agroecológica el programa de compra de alimentos el PAL las compras institucionales también tiene que dar un paso más de incentivo de que además de comprarle a la agricultura familiar a nuestras pequeñas cooperativas estas tienen que dar el paso de comprar alimentos tiene un minuto para para ir cerrado creo que es importante también avanzar en esa perspectiva en esa perspectiva de también llevar este debate a la educación incluso la agroecología tendría que ser materia de las mallas escolares de los currículums escolares tenemos que avanzar en los nuevos técnicos agrícolas para que ellos tengan una formación para esa perspectiva de la agroagricultura y también tenemos que llevar a cabo este debate en la sociedad dándole importancia a la seguridad alimentaria y nutricional a partir de una producción saludable yo diría que tenemos un camino un camino bastante interesante que podemos recorrer en nuestro país pero aún tenemos muchos desafíos y diría yo que el gran desafío es ir más allá de nuestros debates y del concepto de la comprensión de la agroecología como algo de disputa política o de proyecto en la sociedad nosotros tenemos que ir hacia la sociedad como un todo nuestras naciones nuestros pueblos el pueblo consumidor el pueblo urbano el trabajador urbano tiene que entender que para que él pueda tener un alimento de más calidad un alimento más accesible es necesario tener esa inversión de modelo de producción y esa inversión no pasa simplemente por un tema de cambio tecnológico sino que pasa también por el fortalecimiento de un modelo que está basado en la producción de los agricultores familiares sé que el tiempo es corto fui bastante telegráfico pero me ha gustado muchísimo este debate y me pongo a disposición Valentina para que en otras oportunidades podamos participar y trabajar en más elementos sobre este gran desafío que nosotros enfrentamos y un último elemento Brasil trabaja desde el punto de vista del centro de gobierno el presidente Lula trabaja con una perspectiva de elaborar un plan de transición ecológica para el próximo periodo y tenemos un gran desafío por lo tanto como nosotros como agricultores los pobres y las comunidades tradicionales como nos van a observar en este gran plan que el gobierno pretende hacer de agroecología y transición y transición ecológica como nosotros como la agricultura familiar estará considerado en estas cien grandes medidas que el presidente Lula debe anunciar para el próximo periodo muchas gracias muchísimas gracias Marco y Casio por su presentación y por su disponibilidad para para esta conversación muchas gracias Marco por destacar y entrar en profundidad cuál es el rol central que cumple la agricultura familiar en esta discusión hacia la transición de la agroecología y por darnos esta reflexión política y social y compartirnos el mensaje de que la agroecología no es un ideal ni un nicho sino que es realmente una opción ambiental social y económicamente viable gracias Casio por presentar desde el gobierno de Brasil como como desde el gobierno están impulsando una transición hacia la agroecología como están buscando masificar esta transición en la agricultura familiar del país y por mencionar algunos sujetos que también hemos ido discutiendo como por ejemplo la juventud que menciona o el rol también que juegan las mujeres en esta en esta transición que muchísimas gracias ahora tenemos unos minutos para poder tener algunas preguntas y respuestas que nos han dejado en el chat de la conversación así que voy a partir con una primera ronda de preguntas para primero para Brasil tengo tres preguntas la primera es para la experiencia brasileña cómo ha sido la relación entre producción agroecológica y producción orgánica certificada también cómo se está abordando la transición agroecológica a aquellos productores convencionales con interés en comenzar este proceso o sea la transición y por último qué resistencia están enfrentando en Brasil para poder avanzar en este nuevo modelo y cómo lo están haciendo estas serían las tres preguntas si pudiesen responder por favor a Icasio y Marco ustedes ven cómo responden comenzar Marcos muy bien Marcos está con su micrófono no bueno lo contestaré rápidamente Marcos ha planteado temas muy evidentes y claros nosotros tenemos una política nacional de certificación que se conoce como política de lo orgánico lo importante para nosotros como agricultura familiar y con agroecología es que hemos logrado incluir en la política la certificación orgánica en Brasil incluir la idea del socio participativo y este tema nos diferencia muchas veces de otros países claro nosotros ya estamos en diálogo con otros países de Sudamérica y de otros países en general de manera que podamos trabajar en una equivalencia de este proceso de certificación es importante afirmar que esta certificación se hace por los agricultores entre los agricultores para que ellos puedan fortalecerse como espacio de disputa frente a otros modelos de producción y eso nos garantiza la realidad de la agroecología como un espacio de identificación de su producción y este proceso de transición es muy variable tenemos tanto al agricultor que de tan tradicional lleva poco a la práctica sustentable principalmente en el campo de la extracción o agricultores con menos potencial y aquellos que ya están insertos en el mercado convencional que nosotros lo llamamos muchas veces agronegocito entre comillas sigue entonces la realidad de la agricultura familiar para esos agricultores y esa es la realidad y lo que más centraliza la pauta que en Brasil es el agrotóxico el agrotóxico actualmente es uno de los problemas que nos abre la puerta para poder llevar a realizar un diálogo con los agricultores la resistencia Marcos ya lo planteó muy bien presupuestario si nosotros tuviéramos un peso político nosotros podríamos haber avanzado de manera más eficiente y amplia en distintos campos y actividades de nuestros agricultores familiares aquí en Brasil marcos quieres complementar la respuesta bueno la verdad creo que casio ha sido bastante exacto en lo que ha dicho yo creo que esto tiene que ver con disputa y decisión política si tú no tienes la decisión política de un gobierno específico de un segmento específico es muy difícil que puedas hacer una ampliación ¿por qué? porque el modelo dominante ya está organizado hoy en términos generales a través de las grandes corporaciones y de las grandes empresas usted ve reventa de agrotóxicos que ofrecen asistencia técnica y que están allí haciendo un acompañamiento en esas propiedades y vendiendo ese paquete tecnológico nosotros por nuestra parte no tenemos ese mismo poder a través de esa asistencia técnica o a través de nuestras organizaciones para tener presencia en las propiedades y participar del debate y trabajar así en esa idea de tener un modelo que sea más sustentable por eso les digo esto tiene que ver con definir prioridades tiene que ver con políticas públicas tiene que ver con el presupuesto público creo que ya hemos progresado bastante de hecho hay una pregunta en el chat que hace referencia a las compras institucionales en los mejores momentos desde el punto de vista de presupuesto público que tuvimos durante el gobierno de Lula y de Dilma incluso en aquel momento las compras públicas no son suficientes por decirlo de alguna manera para poder adquirir toda la producción así que es de suma importancia seguir trabajando para ampliar los recursos de asistencia técnica de seguimiento técnico los recursos para el fomento agropecuario que de hecho es otro tema el crédito el crédito rural en Brasil se diseña dentro del sistema bancario y se diseña para tener un crédito por producto o incluso un crédito por commodity en muchos casos es por esto que aún tenemos Casio tenemos que enfrentar un reto que es redimensionar el conjunto de políticas públicas que hoy existen siempre pensando en cómo podemos satisfacer las expectativas y necesidades de ese modelo de transición agroecológica y creo que ese es el gran reto que vamos a enfrentar en el próximo periodo un reto que es enfrentado no solo por el gobierno sino por la sociedad gracias Marcos y Casio ahora respecto a las preguntas del chat quiero preguntar a Emma y a Emil tres preguntas dos se agrupan más o menos así que la pregunta es cómo ven la agroecología y la producción orgánica y cómo están trabajando la promoción de estos productos a nivel de consumidor cómo cómo están trabajando la promoción de productos agroecológicos u orgánicos a nivel de consumidor y también cómo se puede apoyar a los países para que este tipo de encuentros participen autoridades de alto nivel o autoridades que estén en una posición estratégica y con poder de decisión esas dos preguntas adelante Emma y luego Emil gracias ok gracias Valentina yo creo que con relación a la producción orgánica y la producción agroecológica hay siempre mucha discusión pero yo veo que es posible digamos conectar los dos campos de forma que no sean contradictorios porque se trabaja en la misma dirección de transformar el sistema agroalimentario de una forma más sostenible y más amigable con el medio ambiente la agroecología es un poco más amplia promueve cambios sociales más transformadores digamos que la agricultura orgánica va hasta un cierto punto pero después de eso no va más adelante pero tiene muchos puntos en común por ejemplo la agricultura orgánica también necesita políticas públicas de apoyo también necesita políticas públicas para mejorar los mercados más financiación más asistencia técnica etcétera entonces hay muchos puntos que se pueden trabajar en común pero yo creo que es importante esta visión también que Marcos y Casio han pasado antes también comentó sobre eso la agroecología busca una transformación global y esa transformación global significa también alimentos sanos y disponibles para toda la población y no solamente para un mercado de nicho como muchas veces es la agricultura orgánica se detiene ahí en un mercado pequeño o un mercado en fin que tenga un sobreprecio etcétera entonces no se trata de eso la agroecología está diciendo que todos tienen derecho a un alimento sano a un ambiente sano a una producción que pueda atender a nuestras necesidades sin deteriorar el medio ambiente con relación a las políticas y con relación al al rol de instituciones internacionales por ejemplo yo veo que es muy importante que los sistemas ONU por ejemplo tenga claro que la agroecología puede puede contribuir en esta transformación sea la FAO el FIDA la convención de la biodiversidad los grandes fondos del clima de que de apoyo a 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 etcétera todos eso tiene que tener claro que la agroecología es una solución y así como los gobiernos en nivel nacional tiene que poner más dinero más capacidades técnicas más investigación para eso también en nivel internacional es necesario que esas instituciones cada vez más en sus comunicados en sus cartas finales de los encuentros pues reafirmen que la agroecología es una solución para esta transformación porque eso va a ser llevado en consideración por los propios países cuando forman sus políticas es importante tener un consenso internacional alrededor de estos temas y estamos trabajando con eso y la coalición es un espacio importante para convencer tanto digamos el ambiente internacional como los países individualmente de que eso es posible urgente y necesario gracias muchísimas gracias Emma adelante gracias quisiera agregar complementar lo que dijo Emma quizás incluso pensar un poco más en la historia hace 100 años al principio de la agricultura orgánica el concepto estaba muy alaneado con estos 13 principios y los 10 elementos de la agroecología lo que ha cambiado es que con el desarrollo de las normativas que están creando los marcos para los sistemas garantizados en cuanto a lo que es permitido y lo que no es permitido eso ha generado una evolución de la agricultura orgánica con un enfoque esencialmente en la institución en reemplazar los químicos con otros elementos autorizados orgánicos y esto a veces ha llevado a a lo que yo llamaría algo que no es compatible que es incompatible con la agroecología porque se enfoca solo en este input de sustitución y se olvida de las otras dimensiones podría darles un ejemplo de la de tomates o pepinos que producen gases con efecto invernadero donde donde la mano de obra con ingresos muy bajos normalmente migrantes que contratan y que son más que nada explotados en estos sistemas de monocultivo de tomates o pepinos y esto está certificado orgánicamente pero es muy incompatible con los principios de agroecología y no es sustentable entonces la producción orgánica puede ser puede estar muy alineada con la agroecología en el sentido en el sentido que tenían sus orígenes y además en el sentido de que la practiquen los agricultores familiares sin embargo como que algo sea certificado como orgánico no automáticamente significa que sea sustentable y que sea compatible con los principios de la agroecología entonces tenemos que pensar más allá de la sustitución de los elementos y pensar en la implementación integral de estos 10 elementos de la agroecología y los 13 principios de la agroecología esa es la conversación que se da entre la relación entre lo que es la agroecología y lo orgánico y que se debe entender de esta forma de que sí podría ser perfectamente compatible pero no necesariamente se da así va a depender de lo que realmente se haga a nivel de la producción orgánica ahora si me permitieran unos minutos me gustaría invitar a las organizaciones y a los países que todavía no son miembros de la coalición de agroecología que se unan que se unan a este esfuerzo ahora para fortalecer y acelerar la transformación mientras más países y mientras más organizaciones participen más eficientes podemos ser para lograr el reconocimiento de esta transformación en los debates y las políticas internacionales por lo tanto le invito a los países y a las organizaciones que aún no son miembros de la organización a que se unen y pueden encontrar información en nuestro sitio web muchas gracias muchísimas gracias por su respuesta quiero agradecerles por sus increíbles presentaciones por el diálogo creo que ya todos nos vamos con una visión mucho más amplia del rol que juega la agricultura familiar y la agroecología en las agendas climáticas y medioambientales pero no solo en eso sino también en las agendas sociales y económicas de nuestra región y de todas las regiones quiero también agradecer la presencia de la doctora Vivian Viborio quien es directora del departamento de innovación para la producción familiar y transición agroecológica de la secretaria de agricultura familiar de agroecología del ministerio de desarrollo agrario y agricultura familiar de Brasil quisiera doctora Vivian si quisiera dar algunas palabras finales unas palabras de para cerrar esta sesión puede intervenir quiero saludarlos a todas y todas mi nombre es Vivian mi misión es liderar este departamento tan importante esta discusión de la agroecología es un tema clave para la agricultura familiar hoy especialmente si pensamos en el contexto en el que estamos este es un proceso que se está llevando a cabo en Brasil y en América Latínica tenemos que pensar en el protagonismo en la producción tenemos ciertas preocupaciones con relación a la disminución en la producción de alimentos algo que tenemos que ser capaces de sortear a pesar de todos los progresos que ya tuvimos cuando se tuvo la primera política de producción orgánica dentro de la política nacional de hecho tenemos varios ministerios que están llevando a cabo este proceso esta es una conquista pero tenemos retos que debemos sortear cuando pensamos en la producción de alimentos saludables con cantidad y calidad exigen de la definición de una matriz tecnológica que estimule la diversificación y también pensar en el sistema que sea sustentable este es un pilar estratégico para el gobierno y es un objetivo para poder garantizar garantizarle a nuestra sociedad una sociedad que debe ser participativa una sociedad que pueda estar alimentada y que tenga el acceso a los alimentos para así poder reducir la pobreza ese es el único camino el camino para reducir la pobreza es poder aumentar el acceso a alimentos de calidad y de cantidad les agradezco la invitación y de hecho me quiero disculpar por haber llegado tarde ayer en la noche el ministro me pidió que lo sustituyera en un encuentro donde se iban a discutir temas muy sensibles y por eso tuve que estar allí pero yo sé que aquí contaron con la presencia de Casio Trovato quien es el coordinador general de nuestro departamento acá así que estuvimos bien representados estoy aquí a las órdenes creo que aún tenemos que seguir progresando aún más y todo esto es clave para que realmente le demos el peso político y técnico que la agroecología necesita no apenas en Brasil sino en Latinoamérica y en el mundo todo muchísimas gracias doctora Vivian por sus palabras por unirse a esta conversación y por soporte a la discusión y por cerrar este fructífero diálogo que acabamos de tener con esto ya damos terminada la sesión les comentamos que la grabación de las presentaciones y de esta discusión va a ser publicada a través de la plataforma técnica regional de agricultura familiar asimismo les recordamos que el próximo 12 de octubre tendremos la segunda sesión de esta serie de diálogos donde vamos a centrarnos en agroecología e institucionalidad y vamos a contar con presentaciones sobre los avances de políticas públicas de los países del MERCOSUR y como estas se relacionan o tienen un enfoque en agricultura familiar les invitamos a registrarse a nuestro próximo webinar y esperamos verlos nuevamente y continuar esta discusión y seguir continuando la conversación sobre agroecología agricultura familiar y esperamos que tengan muy buena tarde muchísimas gracias por su participación y lamentamos las demoras al comienzo de las presentaciones que tengan muy buena tarde las demoras son las demoras y las demoras y las demoras